Así de controversial comenzó la pelea entre la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso y la madre de Giselle Soto, actual pareja del Toro del Corrido. Ten respeto, porque educación no tienes, en primer lugar, porque eres vulgar para hablar y me da pena por tus hijos. A mí me da pena por tu hija, qué vergüenza tener una mamá. Yo soy una mamá ejemplar, porque mira, fíjate mi hija, y lo que te duele es que mi hija es feliz, cosa que tú no lograste con ese gran hombre que perdiste. Los insultos y amenazas cada vez serán más fuertes, incluso aseguró que ella es enfermera. Y si es que Mayeli llegara a caer en el hospital, no la iba a ayudar, y dejaría que le pasara lo peor. Y hasta le dijo India. Adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Tú vete con las momias, porque yo soy de aquí. Vete con los indios para amar, yo soy de aquí, mi hija. Además, Lupillo aseguró que no defiende a su suegra, pues los comentarios que hizo están muy mal. Y dejó claro que él está muy orgulloso de sus raíces mexicanas. Ahí en los videos ofendió, dijo algo de que se regresara a México, Mayeli, algo de India, Tarahumara. La neta raza sí está mal ese pedo, no está bien. No sé ni cómo defender a Mayeli en esta situación tampoco, porque también hubo comentarios malos de parte de ella a la otra, entonces ya se hace un pleito. Agregó, no sabe ni cómo defender a su ex Mayeli, ya que ella también ofendió. Con todas las cosas que ha dicho mi carnal, con todas las cosas que ha dicho Mayeli de mí, o sea, yo trato de evitar pedos. Mis hijos, o sea, qué van a opinar, o sea. Finalmente, Mayeli Alonso compartió que se sentía muy orgullosa de ser Tarahumara, y por eso era una mujer diferente y muy exótica, informó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre.